¿Cuál es la decisión de la vida consagrada y sociedades de vida apostólica? Desde mi expulsión del Sodalicium, de mi comunidad, por una decisión del Dicasterio de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, firmada por el Santo Padre, he expresado un poco cuál es mi situación, cómo me encuentro, etc. Porque muchos me han preguntado sobre eso y algunos han comentado, y les quiero decir que acojo esos comentarios y acojo cualquier corrección fraterna, porque de lo que se trata para todos nosotros y de lo que yo estoy convencido, que tengo que ir al cielo y que para ir al cielo tengo que seguir a nuestro Señor Jesucristo en su humildad y en su sacrificio. Punto. Y algunos han expresado la impresión de que si es que yo he pedido perdón por las cosas malas que he hecho, lo he hecho a medias o lo he hecho con alguna reserva, con alguna justificación, con algún pero. Y no tenía yo esa percepción. Pero si esa es la percepción para muchos de ustedes, como consagrado, que lo sigo haciendo, y como hijo de la iglesia, no quiero ser una causa de escándalo y en consecuencia, quiero ser completamente inequívoco en este punto de vista respecto de mi pedido de perdón a todas las personas que puedo haber ofendido, o que yo en varios casos sé que he ofendido, que he maltratado, que he tratado mal de una forma poco cristiana, poco caritativa, muchas veces justificándome en la idea abstracta de la misión, uno de los vicios que hemos tenido como sodálites y que creo que mi comunidad, especialmente las generaciones más jóvenes, han corregido profundamente. Lo veo en mis hermanos más jóvenes y son finalmente los que están ahora en la comunidad y los que van a liderar la comunidad, la van a llevar hacia el futuro. Y por eso quiero primero decirles que a aquellas personas a las que yo he ofendido en conciencia, es decir, que sé que he ofendido, les he pedido personalmente perdón, para que no crean que mi actitud ha sido completamente obtusa. Con certeza no ha sido suficientemente generosa y abierta en pedir perdón. Y por eso, una vez más, quiero que este sea un punto de vista en el que simplemente yo diga eso, yo pido perdón. Pido perdón especialmente a todas aquellas personas que he escandalizado, aquellas personas que he desedificado, o aquellas personas con las cuales he trabajado o he interactuado y que de alguna manera he ofendido. Y ustedes van a ver en mi página en Facebook que hay una información de contacto para mí. Y si hay alguna persona que desea recibir un pedido de perdón personal y directo, y que no he tenido en cuenta, estoy absolutamente dispuesto a hacerlo. Y basta con que me hagan saber, yo quiero que tú me pidas perdón y lo haré. Algunas de las personas que me han comentado me dicen, Alejandro, el pedir perdón no sirve de nada si es que no hay una reparación. Eso es cierto, hermanos, es totalmente cierto, pero hasta un punto en el misterio de la fe. Recordemos que en el misterio de la salvación, en el misterio de la iglesia, no siempre podemos reparar a las personas que hemos dañado, que hemos herido, que hemos herido especialmente, más allá de lo que suponíamos, más allá de lo que pensábamos. ¿Cómo podemos reparar? Si alguien me dice, tu manera de reparar conmigo es esta, y es algo que es aceptable, moral, y algo que yo puedo hacer, lo voy a hacer. Tengan la certeza. Y cuando pido perdón, estoy simplemente reconociendo el mal que yo he hecho, el escándalo que puede haber creado, pero de ninguna manera creo que las personas que han sufrido como consecuencia de mis acciones o mis omisiones, me deben el perdón. El perdón es lo mejor, se los digo porque no siempre he estado en el lado de la persona que ha ofendido. Pero alguna vez me ha tocado recibir también, y he descubierto que la única forma, especialmente en el último tiempo, la manera, digamos, como buena parte de la prensa católica progresista me está tratando, y lo que estoy haciendo es ofrecerlo y pedir por el bien, por la santificación y por la felicidad de aquellas personas que me están atacando, porque eso es o que probablemente ellos no sientan que me están atacando, creen que simplemente están diciendo la verdad, y en consecuencia no quiero llamarlos ataques para dar la impresión de que tengo una postura defensiva, no la tengo. Acepto lo que el Señor me quiera dar, porque el Señor conoce mi historia, y no solamente la conoce, la gobierna, y en consecuencia lo que pase, lo que me pase, va a estar bien. Y muchas veces el estar bien a los ojos de Dios no es necesariamente agradable o comprensible. Mi director espiritual me pide que mire siempre al ejemplo de Santa Juana de Arco, y como Santa Juana de Arco se defendió, hizo lo correcto, hizo todo lo correcto, lo que Dios le pedía, y sin embargo terminó siendo quemada por la misma iglesia, por el obispo. Y ojo, por si acaso, de ninguna manera me estoy comparando con Santa Juana de Arco, ella era una santa y no ofendió a nadie. Simplemente lo comento porque mi director espiritual me pide que ponga los ojos en alguien que es completamente distinta de mí, en alguien que realmente fue una santa con toda la disposición interior de generosidad, de apertura, de obediencia y seguimiento permanente e impecable a la gracia de Dios que yo no tengo. Entonces cuando la menciono, hermanos, la menciono como mencionamos a los santos, como un ideal, no como alguien que se parece a mí, ni remotamente, o yo a ella. Y la reparación, desde esta perspectiva, desde la perspectiva espiritual, de la perspectiva cristiana, significa que efectivamente cualquier cosa, repito acá lo que he dicho, cualquier cosa que yo pueda hacer, no solamente para pedir perdón individualmente a quien crea que lo tengo que hacer, sino también alguna forma de reparar que, como he dicho, me sea posible, que sea moral y realistamente aplicable. Lo voy a hacer de todo corazón. Porque lo último que quiero es que alguien mantenga algún tipo, alguna forma de resentimiento a la iglesia por culpa mía y que mi mal ejemplo, mis malas acciones o mis omisiones sean una razón para que estas personas encuentren un obstáculo en su relación con Dios. Esa es la negación de la razón por la cual me consagré al Señor, para llevar personas a Dios, para ayudar a la misión de la iglesia de llevar personas a Dios. y en consecuencia, todo lo que pueda hacer para reparar el mal que yo haya hecho, estoy más que dispuesto a hacerlo. Estoy deseoso de hacerlo. Pero aquellos hermanos que están más heridos de lo que uno podría esperar o yo podría esperar y que están demasiado heridos como para siquiera dirigirse a mí, quiero que sepan que la situación por la cual Dios me hace pasar ahora, por la que Jesucristo me hace pasar ahora, es una situación de purificación que ofrezco por ellos y por mi propia conversión. Y les digo esto, ¿por qué? Porque de una manera espiritual, de una manera misteriosa, pero de una manera real, o sea, que no sea material, no significa que no sea real, de una manera real, es un sufrimiento que yo puedo ofrecer, que estoy ofreciendo, que voy a ofrecer y si por alguna razón a través de la iglesia el Señor quiere ponerme más pruebas y ocasiones de purificación, las acepto y las ofrezco por aquellos a los que he hecho sufrir. Así que no necesariamente la reparación va a ser algo que mágicamente, mecánicamente, automáticamente, haga que una persona herida deje de estar herida. Mi deseo más profundo, por supuesto, es que esas heridas y esas llagas de las que yo he sido total o parcialmente responsable se sane por el bien de esas personas. Pero eso está fuera de mi alcance. Eso solamente lo hace el Señor. Lo que yo sí puedo hacer es esto, es pedir profundamente perdón sin condiciones, sin explicaciones, sin justificaciones y mi disposición de hacer cualquier reparación que alguien crea que yo puedo hacer y que me lo pida. Y a todos aquellos que me aprecian, aquellos que me estiman y que han expresado masivamente, masivamente, de verdad, les digo un número inesperado de personas que han ofrecido sus oraciones y su acompañamiento, se los agradezco profundamente. El amor, la generosidad y las oraciones no me las merezco, pero las agradezco porque son parte de este misterio del amor cristiano, de la comunión de los santos, que es una realidad en la iglesia y que proclamamos en el credo. Y quiero agradecerles a todos ellos por eso y también que en sus oraciones recen por aquellas personas a las que yo he ofendido, especialmente aquellas a las que lo he hecho sin saberlo. Porque no solamente mi falta de conciencia justifica ese dolor que puedo haber provocado, sino que lo hace todavía peor. Porque del mal que hacemos deberíamos ser conscientes. Les agradezco una vez más de todo corazón y en la misericordia de Dios que tengan un buen día.